Andalucía Para mí Andalucía tiene dos caras, una parte positiva y una parte negativa, que forman parte de nuestra esencia, de alguna manera. Por el lado negativo es la complacencia, esta forma de entendernos a nosotros mismos, que nos vemos como aquí se vive muy bien, todo esto es fantástico, una complacencia que nos impide avanzar, empujarnos a nosotros mismos, intentar mejorar. Pero por otro lado hay una parte quizá más minoritaria, pero muy activa y muy fuerte, que es como los que rompen con eso y los que no se conforman y los que quieren tirar para adelante a cualquier precio. Digamos que de ahí está saliendo casi, bueno, y ha salido a lo largo de la historia un tipo de gente más batalladora, más difícil de tumbar, porque los elementos siempre han estado en contra. Entonces, bueno, pues para mí esta es la parte positiva y es lo que realmente creo que hay que agarrarse, es lo que sirve un poco de esperanza en estos momentos tan grises, tan turbios, tan difíciles, que realmente hay gente que desde aquí que hace cosas y que no se rinde y que, como he dicho antes, es más difícil de tumbar que en otros sitios. Gracias. Gracias. Gracias.